El río de pasión Un río de pasión cuando beso tu boca Aquí en mi corazón siento que se desborda Hay en tus ojos un resplandor Que no lo tiene ni el mismo sol No me mire de frente, no me mire de cara Que no puedo aguantar la presión de tu mirada No me mire de frente, no me mire de cara Porque de la impresión hasta el pulso se me para No se puede ver lo que por ti yo siento Ni se puede pesar porque mi amor inmenso Profundo como el mar, tan claro como el cielo A nadie que he sido al igual que a ti te quiero Hay en tus ojos un resplandor Que no lo tiene ni el mismo sol No me mire de frente, no me mire de cara Que no puedo aguantar la presión de tu mirada No me mire de frente, no me mire de cara Porque de la impresión hasta el pulso se me para No me mire de frente, no me mire de cara Porque de la impresión hasta el pulso se me para